Ella es Luisa Emma Álvarez, directora técnica del Club Rondón FC, quien participó en el seminario de licenciamiento organizado por la Federación Colombiana de Fútbol. Fue una experiencia muy bonita, como decimos nosotros, única. Fue en la ciudad de Bucaramanga, que hicimos las licencias, por Barranca fui yo, sí señor, entonces esto lo hacemos porque hay que, los profesores están actualizados, y más cuando trabajamos con estas categorías inferiores tenemos que tener mucha respuesta. Álvarez junto a otra mujer fueron las dos únicas profesoras que participaron por Santander para recibir esta licencia. Nos da nosotros primero mucho conocimiento, retroalimentar lo que nosotros ya sabemos, conocer todavía más, tener mucho más conocimiento y aplicarlo aquí a los niños porque ese es el objetivo, porque somos formadores para estos niños y todas las categorías, y es una experiencia muy bonita, es decir, me sirve mucho como persona, me hace crecer como persona y en la parte deportiva mucho más. Esta licencia le permite a quienes lo hayan conseguido dirigir en el fútbol profesional. Con esta licencia nos permite dirigir en la profesional, que es el objetivo mío, pues poquito a poco voy avanzando, ojalá Dios me dé la oportunidad de dirigir una profesional en la parte femenina, que es lo que ya pronto voy a empezar por ese lado. Una grata experiencia para la profesora que estuvo al lado de grandes panelistas a nivel nacional. Ese es el objetivo, esa es la prioridad de nosotros ahora, ir, tener todos los conocimientos, retroalimentarlos y traerlos acá y aplicarlos, porque realmente eso es lo que hacemos, si voy y no lo aplico y realmente no estoy haciendo nada, entonces la idea es aplicarlos aquí, tanto en todas las categorías de mi club. Sí, claro, porque... La profe Luisa Ema espera cumplir su sueño en cualquier momento de dirigir en el profesionalismo, por ahora seguirá con su trabajo y con su escuela junto a los niños.